Trabajamos en la Día Aquí en tu casa, con tus papás igualmente Y si es cierto, como decía nuestro candidato a diputado Tenemos un compromiso, estamos trabajando de la mano, haciendo mancuerna Por un proyecto grande e importante, un proyecto nuevo Queremos integrar y ganarnos la confianza de todos ustedes Como ciudadanos y habitantes de las juntas auxiliares Hoy precisamente para mí era importante recorrer San Diego Coachayote Lo vengo haciendo de la mano de mi estructura, de mis compañeros Tocando puertas, platicando, oyendo la gran necesidad Que hay en cada punto, en cada calle De las diferentes zonas de la Junta Auxiliar Y no se dejen confundir Porque el señor es un mentiroso Una persona que quiere confundir siempre Dice que no hay buena relación Que no hay acuerdos y que no hay unidad Estamos demostrando que independientemente